Hola de nuevo, hoy les traigo una receta deliciosa de tacos de sushi que son ideales para cenar o si quieren algo rápido para comer. Esta receta les va a encantar y les va a sacar de muchos favoritos. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!